Espero que si vuelves mañana a la casa, empieces a demostrarle a todas las mujeres que cuando se tiene una relación, una puede poner límites y darse a respetar cuando alguien te está coqueteando, cuando alguien está tratando de conquistarte y que empieces a jugar el juego por ti misma y no por ser la protegida de alguien. Eso sería de verdad jugar en la casa de los famosos cuatro. Y sobre todo, espero que te des la oportunidad de convivir más, que te abras a conocernos a los nuevos habitantes, porque no está divertido que ignoren o que nos hagan como el feo, porque pues ni modo, tienen que soportar que estamos aquí y que también estamos jugando. Bueno Serrat, gracias por posicionarte enfrente de mí. A ver, me da mucho dolor cuando una mujer le tira a otra mujer en vez de apoyarse, en vez de ayudarse y en vez de entenderla. Tú no sabes nada de mi vida privada y lo que estás viendo en la casa creo que ha sido malas intenciones que mucha gente aquí o bueno, gente de tu cuarto ha puesto en tu cabeza. Siempre te he tratado con respeto, con cariño, desde los buenos días hasta las buenas noches. Así que tu posicionamiento para mí no tiene ningún sentido. Te respondo por qué no he socializado más contigo y es que, como te lo dije anteriormente, respeto mucho a las mujeres y siempre alzaré la voz por el género femenino. Pero no puedo respetar a una mujer que ha entrado a destruir, así como lo hiciste tú, desde el día número uno. Te deseo mucha suerte en el juego y que disfrutes. Bueno, esperemos que a tu novio le guste que Lupillo Rivera te esté coqueteando. No tengo control con eso. No tengo control con eso.